Mi nombre es Carla Rosángel Jiménez Barrera, tengo 24 años de edad y soy de la parroquia Santa Luisa de Marillac. Yo le canto al Señor porque esa es la forma en la que sé adorarlo. O sea, yo no sé decir, o sea, como que me trabo, me confundo cuando digo te adoro, te alabo. Entonces, cuando canto, fluye tanto, es más fácil cantarlo que hablarlo. Es muy cómico porque yo vi en Instagram que estaban los 28 participantes, pero yo no recibí nada. Entonces dije, bueno, no, no pasé. Y luego yo recibí la llamada del productor, Carla Bendiciones. O sea, yo no sabía porque fue, o sea, fue muy sorpresivo para mí porque yo dije, bueno, ya no estoy. Y luego que sí estoy y fue, yo diría que fue Dios, Dios y vencia. Sangre y agua, Dios salir de tu costado, oh buen Jesús, sacramento de amor, en él nos hacemos uno con Dios. Cuerpo, alma y divinidad, hoy le ofrecemos en el altar ante el Padre celestial, tus hijos llenas de santidad. Oh, Jesús, te adoraré Yo con mi alma te exaltaré Misericordia emana de ti Y te das todo, todo por mí Eucaristía, divino pan Divino vino, dulce manjar Oh, Jesús, te adoraré Yo con mi alma te exaltaré Yo con mi alma te exaltaré Oh, Dios, santo fuerte Santo y mortal Ten piedad Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad Oh, Jesús, te adoraré Yo con mi alma te exaltaré Misericordia emana de ti Todo por mí Oh, Jesús, divino pan Divino vino, vino dulce manjar Oh, Jesús, te adoraré Yo con mi alma te exaltaré Yo con mi alma te exaltaré Yo con mi alma te exaltaré Yo con mi alma te exaltaré